El siguiente combate es una lucha en parejas. Atención entrada directamente desde Santiago, Región Metropolitana de Chile, con un peso combinado de 130 kilogramos. ¡Qué rato! 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 Uyuyuy, ¿quién viene por ahí? ¿Quién viene? ¡Qué rato! ¡Qué rato! ¡Qué rato! ¡Qué rato! Y haciendo su entrada Directamente De San Diego, Región Metropolitana de Chile Ellos son Cuantos Y el actual campeón violento De FNL El Bronco Ellos son La Corvería 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 Seccionalo! No Franco, confía en Dan! Nooo! Dan! Dan! Confía en Dan! No, confía en Dan! Si, Dan es Dan! Dale Dan! Confiamos en ti! Sí, confiamos en ti Dan! ¡Vamos! Confiamos en ti! ¡Vamos Dan! ¡DAN! 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 ¡Perojudo! ¡Campana! ¡Fuerte! ¡Garrrr! 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 Dale, dale, dale ¡Es el gol! ¡Aprétalo! ¡No! ¡Dale, acá están! Dale, dale ¡Acaba poniendo! Tú puedes, Dan Dale, dale ¡Vamos, Dan! ¡Aaah! 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 ¿Qué pasó? ¡Quiero ser campeón! ¡Aaah! ¡Quiero ser campeón! ¡Franco! 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 ¡Vamos, amigos! ¡Franco! H evento aprendido ¡Ah! ¡Eh su peculiaridad! ¡Se rendió! ¡Se rendió! ¡Cuidado Brutu! ¡Quieres contigo! ¡Bueno, Brutu! ¡Aaaaaaah! ¡Aah! ¡ ideally, Jeanne опредede que se retrochira! ¡Mira! ¡Nos patrones! ¡T Thom... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos, Franco! ¡Vamos, Gachi! ¡Vale, Gachi! ¡Qué simple! ¡Franco, vamos! ¡Franco, vamos! ¡Vamos, Franco! ¡Vamos, Franco! ¡Vamos, Franco! ¡Vamos, Franco! ¡Vamos, Franco! ¡Soy el mejor! ¡Parearista! ¡Uno! ¡Dictive! ¡Dos! ¡Dios! ¡Amen! ¡Vamos, Franco! ¡Que soy! ¡Me sacas nudo! ¡Visto! ¡Asquielos! ¡Cállate! ¡Asalto más! ¡Tres! ¡Tiene que salir! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Uno! ¡Dos! ¡Una! ¡Dies! ¡Uno! ¡Dos! ¡Vamos, bronco! ¡Vamos, bronco! ¡Vamos, bronco! ¡Vamos, bronco! ¡Vamos, bronco! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vamos, bronco! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, franco! ¡Vamos, franco! ¡Vamos, franco! ¡Vamos, franco! ¡Vamos con la violencia! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vaunos, Franco, Franco! ¡Vaunos, vamos a cachero! ¡Necesitamos violencia! ¡Una violencia! ¡Una violencia! Te voy a mandar a su amigo, periodista ¡Uno! 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 ¡Vamos, bravo! ¡Siempre el toco! ¡Solo dos! ¡Sie, no, si, no! ¡Estoy estirados! ¡Adelante, estudio! ¡Oh, sí! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ganadores! ¡No vamos a ir a... ¿Cómo decimos alegría? ¡Los ganadores! ¡Los ganadores son... John Chucks... Y el actual campeón violento de FNL, El Franco, juntos son la barbería y ellos son el rival más fuerte. ¡Gracias por ver! ¡Arriba gente! ¡Nos vemos en el siguiente!